Hola Iris, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, nuevamente. Otra vez. Iris, ¿cómo está Kinetic? ¿Cómo arrancaron el año? Bueno, bien, con muchísimo trabajo. En realidad, lo que hemos descubierto en los últimos años es que ya se ha vuelto un continuo. O sea, no hay un cierre de año y un inicio de año. El flujo de trabajo Kinetic hoy en día es continuado. Así que, con el mismo ritmo con el que lo cerramos, prácticamente. ¿Cómo están cada una de las empresas del grupo? Bueno, mirá, el grupo viene creciendo mucho. Kinetic tiene varias unidades de negocio. La que está desarrollándose fuertemente es CanSoft, la unidad de negocio de software. Está creciendo también la unidad de negocio de tecnología, que ya tiene algunos contratos interesantes. Bueno, la unidad de negocio de talentos está full. El mercado reconoce en Kinetic una empresa que, con muchas características, puede trabajar el desarrollo del talento humano y conseguir aquellos perfiles críticos de capa media hacia arriba. Y, por supuesto, nuestra empresa madre, que es capacitación y consultoría, es la que sigue creciendo fuertemente en estos tiempos. ¿Vos pandemias notas que la demanda de las empresas cambió? ¿Que lo que requieren de tu empresa, de tu consultora, cambió? A ver, cambió la modalidad. No sé si cambió el fondo de lo que se requiere de Kinetic. El fondo sigue siendo el mismo. El fondo es el mismo. Kinetic está posicionada como una empresa no de capacitación y consultoría, sino una empresa de expertos en temáticas que hacen entrega de capacitación y consultoría. Y a mí me gusta marcar esa diferencia. Porque ya sea a nivel de consultoría, capacitación, coaching, nosotros no tenemos traders. Tenemos expertos que hacen trading. Y ese es nuestro diferencial más fuerte y es la razón por la que la gente viene a Kinetic. ¿Y en qué etapa de la necesidad de la empresa llegan a vos? Bueno, mira que interesante pregunta. En este momento están llegando en etapas bastante más tempranas porque estamos entrando a muchas organizaciones con el tema de OKR, que es una forma de definir la estrategia y los objetivos de los equipos en las organizaciones. Entonces, ya desde los momentos muy tempranos puede que sean requeridos nuestro acompañamiento. Pero en todos los espacios acompañamos. Hemos acompañado muchísimo y seguimos acompañando la transformación cultural y organizacional que está ocurriendo en este tiempo. Que inició llamándose Transformación Digital, pero que hoy sabemos que es una transformación organizacional íntegra. Y ahí estamos presentes en distintos lugares, en distintas formas. Pero también estamos presentes con una startup que necesita organizarse y de pronto definir su estrategia y también busca nuestros servicios. ¿Le cuesta mucho a las empresas entender que en cierto momento del proceso necesitan este tipo de asesoramiento o de acompañamiento como el que ofrecen ustedes? No necesariamente. Creo que todos sabemos que la mirada externa del experto siempre va a ser útil para reconducir y aprovechar los esfuerzos organizacionales. Vos sabés que ya hicimos varias entrevistas a consultores y a gente relacionada con capacitación y hacen foco en eso. En ser más corto, más conciso, más preciso, más específico. Enfocados sería la palabra. Más enfocados. Hoy la carrera de un profesional no pasa a veces por un diseño prearmado, que lleve dos o tres años y que no varíe en ese periodo de tiempo. Hoy a veces cada profesional lo que va a hacer es elegir su propio camino y tomar del mercado lo que necesita para desarrollarse. Con expertos. Con expertos. Con expertos, no con trainers. Nuestro foco no está en tener el contenido y llamar a alguien que lo dicte. Nuestro foco está en que cada uno de los expertos estamos presentes ahí. ¿Hoy están teniendo clientes de qué países? Bueno, muchos de Argentina, pero también de España, Perú y México serían los lugares que ya empiezan a mirarnos y a consumir nuestros productos. ¿Y en el corto plazo qué otros países intentar llegar? Fortalecernos en Latinoamérica fundamentalmente y España. Entonces estamos mirando Colombia y estamos buscando potenciar España. ¿Somos muy competitivos en precios? ¿Somos competitivos? ¿Somos competitivos? No agregaría el muy. ¿Somos competitivos? Somos competitivos. El diferencial que nosotros vamos a estar siempre proponiéndole al mercado es este que te marco del profesionalismo con el que lo encaramos. Comparado con otras empresas que hacen algo similar, el delivery nuestro está dado por profesionales que viven desde la profesión y hacen el entrenamiento. Me comentabas que hoy tenés 160 colaboradores. Sí, somos 160 en Grupo Kinetic y creciendo, que nos apasionamos con lo que hacemos y trabajamos mucho en el diseño de la experiencia. Entonces el diferencial que tenemos en Kinetic es diseñar experiencias asombrosas. El foco está siempre en quien va a recibir una experiencia Kinetic. ¿Saber escuchar, saber interpretar, saber leer la realidad? ¿Cuál crees que es el eje que tiene que tener una buena consultora o saber escuchar al cliente? Yo creo que para hacer consultoría lo primero que tenemos que tener es conocimiento de las buenas prácticas, sentido común y escuchen. Si no conocemos las mejores prácticas del mercado no estamos a la altura, pero eso no alcanza. Llegar a un cliente a decirle lo que tiene que hacer no es lo que hoy en día nosotros hacemos. Entonces lo segundo es ese sentido común para darnos cuenta que nosotros no podemos hacer que el cliente se aline a nuestra forma. Nosotros nos amoldamos a su forma y para eso la herramienta fundamental es la escucha. Iris, ¿cómo se hace para crecer desde Argentina? Bueno, me hacía una pregunta un poco complicada. ¿Cómo intentan ustedes crecer? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Mirá, el modelo de negocio que nos ha funcionado hasta acá no sigue funcionando, ya vamos a cumplir este año 15 años, pero para poder escalar más aún estamos lanzando este año nuestra plataforma Kinetic Training Hub para productos autoconsumibles. Esto es, cualquier persona en cualquier lugar puede tomar un producto en modalidad asincrónica. Asincrónica significa que no tiene que definir el horario, sino que puede tomarlo cuando quiera. Estamos diseñando una experiencia especial, que no sea la típica. Por eso nos ha tomado un tiempo y la estamos lanzando justamente este año y esa es nuestra apuesta para poder hacer exponencial nuestro crecimiento. O sea, vas a tener una atención 24 horas prácticamente. Sí, pero con productos que son autoconsumibles. O sea, la persona puede entrar a la plataforma, adquiere el producto, diseña su tiempo, su forma, su modo, pero con alguna asistencia especial nuestra y con una experiencia muy cuidada. Una vez más, en esos productos autoconsumibles, quienes vamos a estar diseñándolos y hablándole a cada uno, somos los profesionales expertos. ¿Hoy son una compañía global? No sé si definirnos como una compañía global ya, porque nuestra sede está acá en Argentina, pero sí ya tenemos dos unidades de negocio en el exterior. Tenemos dos sociedades en el exterior. Arrancaste hace 15 años. ¿Cómo soñás la empresa de acá a 15 años? De acá a 15 años, sí, de acá a 15 años tenemos una empresa global. Seguramente ya somos prácticamente casi un paulín de empresas. Nosotros hoy tenemos también empresas en Gran Bretaña, en Estados Unidos, estamos abriendo en España. Entonces, sí, estamos yendo hacia allí con el conjunto de unidades de negocio. Gracias, Iris. Un placer. Bienvenidos.